Verá, entre las perlas que me estaba encontrando en estos días, y que voy a ver si hoy la publico en redes sociales, tengo la carta del presidente Moreno que le envía a la presidenta de la Asamblea Nacional, porque tenía que informar cuando sale del país, aunque ya ha dejado el cargo de presidente, y le dice que va a estar unos tres meses afuera, y que le comunica para los fines consiguientes, pero sucede que los tres meses afuera ya son dos años, ya son dos años, entonces, le toman del pelo, él se fue, como dice la canción, se fue para no volver, se fue para no volver, porque él sabe que tiene un rabo de paja de aquí hasta el Paraguay, entonces, pero hay jueces, explican la prisión preventiva en otros casos, ya le acaban de negar otro aviascorpus de predicación, es un tema por la política, pero acá no, aquí toda la barra, la ancha avenida de la corte de justicia, ¿qué dirá Saquicela? Que sale a hablar, habla bonito y habla paja, y paja, y paja, y paja, esto es lo concreto, ¿hay corte de justicia o no hay corte de justicia? en un tema de tanta importancia, porque es un juzgamiento a un expresidente, pues no es un tema que yo tampoco puedo hacer esa diferencia y decir que los demás no merecen eso, pero es un juzgamiento, es un juzgamiento que se hace a un expresidente, y esto lo maneja un conjuez de la corte nacional de justicia, o sea, un conjuez sustituye al juez en circunstancias donde algún caso le sobra, algún caso está de más y que le ayude, pues no, pues en este caso, den la cara, carajo, casi un juez de la corte nacional, no metan un conjuez, y segundo, ¿qué quieren? Más pruebas, que no está suficientemente probado, no sé qué y no sé cuánto el juez, ¿quieres más pruebas que la plata de recorza? Donde llegó el tema del dinero de Sinoidro Corporation, a las cuentas de recorza en Panamá, y luego a las cuentas de recorza en Ecuador, que manejaba Patiño, y que se está demostrado todo el relacionamiento de los Patiño, y de su yerno y de su hija, con Lenín Moreno, y esa plata fue a parar, fue a parar en una buena cantidad de dinero, a beneficiar a Lenín Moreno y a su familia, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Que te cuenten los billetes encima de la mesa, juez? Juez que no sabes cumplir con tu mandato, y entonces, que no es suficiente, que no es necesaria la prisión preventiva, y que se presente en el consulado en Paraguay, no es un tema de discapacidad, ¿acaso que un discapacitado no tiene que concurrir, o no se le puede dictar una prisión preventiva? Ah, qué lindo sería entonces, poner como un eximente, o como una persona que no puede ser sujeto de un enjuiciamiento político, o de un proceso penal, con el hecho de justificar que es discapacitado, si ese no es el tema, él tenía que venir y presentarse, y presentarse periódicamente, como lo están haciendo mucha gente, que le han hecho una sustitución de medidas cautelares, y en la sustitución de medidas cautelares, no se puede invocar el tema de discapacidad, entonces está quemando tiempo, entonces le dan cuatro meses, pero en cuatro meses Moreno va a ver cómo especula, si hay un cambio de gobierno, vamos a poner ejemplo que suba Zonen Horner, o suba Villavicencio, él tendrá la puerta abierta para volver, pero ya no para volver a la cárcel, y si no es eso, seguirá arguyendo que no puede, que el riñón que le pasa algo, que en concreto no quiere cumplir, y el juez no ha visto el proceso, donde está la plata contante y sonante, no es todo lo que llevó Lenín Moreno, pero llegaron 18 millones de dólares, a la cuenta de Recorsa, de la empresa Sinoidro, constructora del Coca-Cola Sinclair, y por qué llegó esa cuenta, acaso que la empresa de la empresa, la empresa Recorsa, tiene algún tipo de especialización, en asesoramiento, en una experticia técnica, del cual se sirvió Sinoidro, fue la plata de las coimas, de las cuales plata de esa le saltó a Lenín Moreno, no pues, le hicieron, le acercaron ese dinero a él y a su familia, aparte de su familia, y que el juez, que es ciego, sordo y mudo, y además con juez, y donde estás aquí, se la, donde estás aquí, se la que no das la cara, das la cara para hablar paja, como la que hablaste ayer, en los medios tradicionales, que además quedaste pésimamente mal, en todas las barbaridades que dijiste, entonces donde, culpándole al consejo de la juventura, que no hacen evaluación, que ellos no hacen las evaluaciones internas, también dentro de la corte, cuando quieren, se refugian debajo del paraguas, del consejo de la juicatura, y cuando no lo quieren, no lo hacen, entonces esto es, esto es terriblemente, terriblemente criticable, entonces todo esto, hay que tomarlo en consideración, esto no puede ser desagradable, otra botella de champán, unas copas, ya bailar, bachata, reggae, y hasta las de Leodán, esto es reliquia, del espacio, del universo, de la luz sideral, tú sonriendo, tu sonrisa es mi libertad, y me enseña a vivir, tú grabando momentos, yo, yo cantando para ti, mi amor. Gracias.